bueno, 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 bueno este otro te lo hacía salvo a tuuuuu vamos a ver vamos a ver listos Seguimos en la pauta. Aparatinga para llegar. Y en la pauta, acaso, busca la pauta. Hakel en el bosque. Pueba, cunобo. Hakel en la pauta. Pecabasec. Quique, veida a la pauta. En el Onun estáis. En el Onun estáis. Estasis. ¡Gracias! 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 ¡Figure down the platform! ¡Gracias! ¡Gracias!